Señor productor, el período de retiro es el tiempo que va desde que se le puso el último tratamiento o la última dosis de un medicamento veterinario a un animal hasta el día que se puede enviar al mercado sin que queden residuos de los medicamentos usados en su organismo. Respete el período de retiro y no ponga en riesgo la salud de las personas y las exportaciones de productos de origen animal de nuestro país. Señor caficultor, para mantenerse siempre bien informado, reciba mensajes WhatsApp de la oficina regional del ICAFÉ. Envíenos un mensaje al 8420-2589 para incluirle en nuestros contactos y enviarle información relevante y actualizada sobre nuestra caficultura. Un mensaje del Instituto del Café de Costa Rica. Una de las buenas prácticas agrícolas es el triple lavado de los envases vacíos de plaguicidas. Para ello es necesario agregar agua hasta un cuarto del envase vacío. Luego se agita durante 30 segundos y se vierte la mezcla en el equipo de aplicación. Este procedimiento se realiza tres veces. Luego se perforan los envases y se devuelven al expendio de plaguicidas donde los adquirieron. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hola, buenas. Mi nombre es Isabel Delgado. Tengo 20 años. Soy productora de la zona de Santana. Estoy estudiando ingeniería industrial como el de hace unos dos años más o menos. Es una mejora continua, una mayor productividad, una logística. Poder llevarle a las personas un producto de calidad y sobre todo una frescura que es muy difícil que un supermercado o algo así lo llegue a tener. Incitar a las personas que vayan a la Feria del Agricultor. Bienvenidos a la finca orgánica Los Tocanes. Hace casi 30 años iniciamos este sueño de la mano con el INDER. El alfantado del camino nos impulsó a trabajar con turismo. Aquí nos han visitado turistas de todo el mundo y eso nos hace sentir muy orgullosas. Para nosotras esto es Orgullo Rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola, soy Víctor Rivera, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería y le doy la máscara de la bienvenida a este programa Agro y Más. Con información y capacitación del sector agropecuario nacional y regional. Agradecemos profundamente su sintonía, saludando por supuesto a todos los amigos que nos reportan su sintonía a través del programa de emisoras culturales del ICER a lo largo y ancho de nuestro país. A usted que nos observa también por Canal 53 de Cable Victoria y a usted también que muy amablemente nos sigue semana a semana a través de las redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y Mixcloud. Esta semana vamos a enfatizar nuestro programa al sector apícola, agradeciendo profundamente a la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura. Con quien hemos conversado y nos facilitó muy amablemente este material que tenemos para ustedes. Conscientes de la importancia del sector apícola, no solo en el sector productivo, sino también en el sector comercial. Vamos a desarrollar el tema del reglamento técnico de miel de abeja y sus incumplimientos más frecuentes. Para esto, contamos con la participación de doña Amanda Lazo, quien es funcionaria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. En la cual vamos a enfatizar muy, 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 con profundidad, perdón, sobre el tema del reglamento de comercialización, procesamiento, envase y comercialización de la miel de abeja en nuestro país. Presten mucha atención a la información que les traemos esta semana en su programa agropecuario. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos aquí presentes y gracias por el interés de conocer un poco más este reglamento. Efectivamente, la negociación de este reglamento fue bastante compleja, da unas características que establece la ley y por eso al final de la presentación vamos a ver que justamente este reglamento tiene un carácter de verificación diferente a los otros reglamentos. Así que, bueno, y muchas gracias de nuevo por estar aquí. Este reglamento se ha identificado como el RTCR 500 del 2020 y se denomina miel de abeja. El reglamento contiene lo que es la parte del contexto general de la miel de abeja y vamos a hablar un poco también de cómo nosotros realizamos el proceso de verificación y cumplimiento de este reglamento. En primera instancia, es necesario conocer la jerarquía de la legislación nacional. En primera instancia, se establece lo que dice la constitución política. Luego se sustentan reglamentos técnicos centroamericanos o nacionales. Los centroamericanos se desglosa de un tratado internacional. Luego van las leyes nacionales, los reglamentos técnicos nacionales y los decretos ejecutivos. Todo esto está sustentado en el artículo 6 de la Ley General de la Administración Pública, el cual establece dicha jerarquía. Cuando hablamos de un reglamento técnico, es importante analizar por qué o saber por qué se establecen los reglamentos técnicos y por qué es importante cumplir con la regulación nacional. Cuando tenemos un reglamento técnico, trabajamos bajo el sustento de un reglamento técnico, fomentamos la confianza del consumidor, que al final se traduce en una mayor demanda y preferencia por los productos que cumplen con este reglamento. Tenemos eficiencia operativa en nuestros procesos, porque impulsa a la industria a mejorar sus procesos, a optimizar los recursos y a adoptar tecnologías que le permitan ser más eficientes y sostenibles a largo tiempo. Y por último, por supuesto, el acceso a mercados. Cuando cumplimos con las regulaciones nacionales o internacionales, eso nos abre oportunidades de mercado, es decir, nos abre las oportunidades de exportación, permitiéndonos competir con los mercados internacionales, porque generalmente los mercados tienen unas exigencias y nos obligan a diversificar los canales de comercialización. Reglamento técnico, este de miel o cualquier reglamento técnico, establece las características de un producto o de los procesos en los cuales se elabora este producto. Incluye métodos de producción, incluye disposiciones administrativas y también puede incluir prescripciones en materia de terminología, de símbolos, embalaje, marcado y etiquetado, procesos o métodos de producción exclusivamente de esos productos. Hay un aspecto importante que es que los reglamentos técnicos son establecidos por el gobierno y son de aplicación obligatoria, es decir, cuando mi producto, cualquier producto que yo vaya a comercializar en el mercado, que vaya a importar o que vaya a comercializar a nivel nacional, es de carácter obligatorio. Eso quiere decir que es alguno de los aspectos que no consideramos cuando se establece un reglamento técnico y creemos que los reglamentos técnicos son solamente para proteger el producto nacional y no es así. Un reglamento técnico aplica para el producto importado y aplica para el producto de producción nacional. No hablo del de exportación porque va a depender mucho de la regulación del socio comercial. Entonces, si hablamos de que es un reglamento técnico centroamericano, eso implica que las especificaciones y las exigencias de este reglamento son para todo Centroamérica, es decir, que aplican los mismos parámetros, las mismas características. Entonces, ahí no hay diferencias en la aplicación de este reglamento técnico y entonces en ese caso aplicaría para el importado, para el nacional o para el que vamos a exportar a cualquiera de nuestros hermanos de Centroamérica. Pero si ya se sale de este tratado de centroamericano, pues entonces tenemos que cumplir con la regulación de nuestro socio comercial que en algunos casos puede ser diferente al nuestro. Es importante también aclarar que un reglamento técnico siempre tiene que estar sustentado técnico y científicamente. Es decir, que para poder establecer un reglamento técnico no vamos a incluir en los aspectos que se nos ocurra que podemos incluirlos. Es decir, que todo lo que el administrado tiene que cumplir está sustentado técnica y científicamente. Este reglamento específico tiene como ámbito de aplicación que aplica para la miel producida por la abeja de la especie apismelífera para su presentación y comercialización en el punto de venta y consumo directo. Es decir, que lo que no aplica y los aspectos que no cumplen con estas características que les estoy mencionando no les aplica este reglamento técnico. Este reglamento especifica algunos aspectos que no deben de contener la miel. Es decir, que está prohibido adicionar ingredientes que no sean miel. Este reglamento aplica única y exclusivamente para la miel que es pura. Incluso no puede tener aditivos alimentarios. ¿Por qué? Porque la miel pura no tiene aditivos. No debe tener materia, sabor, aroma, manchas o objetables que hayan sido absorbidas en materia extraña durante su procesamiento y almacenamiento. No debe presentar fermentación o producir efervescencia. No se le puede extraer el polen de ningún constituyente particular de la miel, excepto cuando sea imposible evitarlo para garantizar la ausencia de materias extrañas inorgánicas u orgánicas. No debe calentar sin elaborarse medidas tales que se modifique su composición esencial. Y no debe utilizar tratamientos químicos o bioquímicos para influenciar en la cristalización de la miel. Aspectos que se verifican para ver la calidad de la miel y que cumpla con el reglamento. La diastasa. Es decir, que no debe ser inferior a 8 unidades shade y a menos de 3 unidades shade para miel con bajo contenido enzimático. También se verifica el HMF, que debe ser máximo de 40 miligramos por kilogramo o de 80 para miel de regiones tropicales. También aspectos que se verifican que no tenga presencia de sirope, que provoquen una alta fructosa o HFS. Es decir, que la miel, como lo mencioné hace un momento, no debe ser mezclada con ningún aditivo alimentario, como jarabe ricos en fructosa, jarabe de maíz, arroz, remolacha, que pueden alterar las características intrínsecas de la miel. La detección de oligosacarias de polimerasa mayor a 4 indican adulteración con HFS. Otros aspectos que se verifican en el cumplimiento de este reglamento y que van en concordancia con el reglamento. Es decir, cuando ustedes están produciendo miel, cuando ustedes la van a comercializar, tienen que cumplir además con el reglamento técnico centroamericano de criterios microbiológicos para la inocuidad de los alimentos, el de residuos de contaminantes. Es decir, que no deben exceder los límites máximos de residuos y los niveles máximos de contaminantes, de acuerdo a lo que establece la legislación nacional. Y cuando no existe una norma, un reglamento, perdón, pues entonces vamos a lo que establecen las normas internacionales, como la FDA, la EPA, la EMA u otra organización internacional reconocida por el Estado. Y cuando hablaba en principio que les mencioné que este reglamento tenía una característica diferente a todos los reglamentos de alimentos, me refería justamente a la evaluación de la conformidad. ¿Por qué? Bueno, porque la ley establece que para verificar el cumplimiento de los reglamentos, el laboratorio en el cual el Estado se apoya para la realización de los análisis químicos o microbiológicos debe estar acreditado. En el caso de la miel, a nivel nacional, ningún laboratorio en el momento en que, y hasta este momento incluso, ha logrado todavía acreditarse. Es decir, que si nosotros como autoridad verificamos en el mercado y hay un incumplimiento en la miel, no podemos aplicarle las sanciones al administrado que está incumpliendo porque estamos utilizando un laboratorio que no está acreditado. Nosotros, bueno, o al menos en el debate y en la elaboración de este reglamento, siempre participó el SINAD y ellos son el laboratorio de apoyo con experiencia, para este sector apicultor. El tema es que el SINAD no está acreditado. Entonces, al no estarlo, pues nosotros, y hay un incumplimiento en las, en los parámetros que establece este reglamento, no podemos aplicar la sanción. Entonces, por eso optamos por una figura que es permitida en la regulación y es la evaluación de la conformidad. Entonces, ¿verdad? Disculpa que te interrumpa. Tenemos aquí la primera pregunta respecto al tema que estabas conversando. La pregunta es, ¿cuál es, cuál norma es la que define la acreditación o no de un laboratorio? ¿O dónde podría uno comenzar los procesos para acreditar un laboratorio para lo que estabas hablando? Es el ECA, es el ente acreditador oficialmente reconocido y es con ellos que se tiene que hacer todo el proceso. Recordemos que para, cuando hablamos de acreditación, estamos hablando del método con el que se realiza el análisis o el ensayo y también el laboratorio debe cumplir con unas características que establece la regulación establecida por el ECA. Entonces, es con ellos, es un proceso, de acuerdo a lo que discutimos cuando estábamos elaborando este reglamento, además del costo que tiene la acreditación, pues obviamente lleva un tiempo y si hablamos de un laboratorio que va a prestar este servicio, pues entonces hablaban también del costo-beneficio. Es decir, ¿cuánto me cuesta la acreditación y cuántas pruebas anuales voy a hacer como para ir recuperando la inversión? Entonces, esta parte es bastante compleja. El CITA, que es el laboratorio de la Universidad de la Investigación y Tecnología de Alimentos, está acreditando algunas pruebas, pero para ellos, por supuesto, mucho más fácil porque no solamente una, sino que hay pruebas que ya tenían acreditadas y lo que hacen es ampliar la aplicación para otros productos. Entonces, para ellos es más fácil. En el caso del SINAD, que era el de referencia de los apicultores, es que ellos, gracias don Alberto por compartir el enlace, aquí la diferencia es que ellos, bueno, la diferencia no, ellos claramente dijeron que no cuentan con los recursos que necesitan para esa acreditación. Entonces, por eso optamos por el proceso de evaluación de la conformidad, que como bien les mencionaba, está reconocido y es un formato que se aplica para que el administrado cumpla. Entonces, cuando hablamos de evaluación de la conformidad, decimos que tanto los embasadores nacionales como los importadores de miel deben proporcionar una declaración de conformidad anual que garantice el cumplimiento de este reglamento. Es decir, que por medio de esa evaluación de la conformidad, usted productor está garantizando al consumidor que usted cumple con todos los parámetros que establece este reglamento. Eso sí, es importante también que tomen en cuenta que esa evaluación de la conformidad aplica única y exclusivamente para los aspectos que son de verificación del Ministerio de Economía e Industria y Comercio, como lo es el marcado y el etiquetado, el apartado 7.2, que es la calidad, y el 10, que es método de muestreo y análisis. Porque recuerda, vemos que este reglamento también tiene aspectos de verificación compartida, es decir, que hay aspectos que le corresponde al Senasa y hay aspectos que le corresponde al Ministerio de Economía. En el caso nuestro, como lo había mencionado antes, entonces nosotros lo que verificamos es que cumpla con el reglamento etiquetado, que cumpla con los parámetros de calidad, es decir, el HSF, el hidro simetrí fulfural, la diastasa, la humedad, etc. Entonces, todos esos aspectos de calidad le corresponde al Ministerio de Economía verificarlo y para ello fue que se ha establecido entonces la evaluación de la conformidad. repito, debido a que no tenemos un laboratorio acreditado y que no podemos en caso de incumplimiento aplicar la ley, lo que entonces se le solicita al administrado, en ese caso a ustedes como comerciantes de la miel, una evaluación de la conformidad. El Agro y Más, ya regresamos. Yo empecé este negocio con una máquina de coser y muchas ganas de surgir. Con mucho trabajo y de la mano del INDER hoy estoy viendo los frutos. El INDER me entregó una máquina de bordar y ese era el impulso que necesitaba para crecer. Hoy generamos trabajo para cinco personas y esto nos hace sentir muy orgullosos. Para mí, esto es Orgullo Rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota, previenen que su animal se enferme, manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia. Una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día. Además, recibe atención médico-veterinaria cuando lo necesita. Mascotas, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso, nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, CENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Señor caficultor, el manejo integrado de plagas y enfermedades responde a problemas de pesticidas en la protección del cafetal. Son controles mecánicos, químicos, biológicos, genéticos y culturales que implementados anticipadamente permiten mantener malezas, insectos y o enfermedades en niveles bajos. Prepare bien los suelos, haga buenas prácticas de siembra, seleccione la variedad más resistente y productiva, fertilice oportunamente, controle malezas en el momento adecuado y aplique con la mejor cobertura fungicidas o insecticidas. Estas buenas prácticas reducen daños económicos y ambientales. Información adicional en la oficina regional del ICAFE. El HLV o dragón amarillo es una enfermedad que ataca los cultivos de cítricos pero no se transmite a los humanos. En los cítricos produce principalmente la muerte de los árboles, la reducción en la producción y defectos en los frutos. De no controlarse perderíamos en el corto plazo nuestras plantaciones y su producción. ¿Qué podemos hacer? Use plantas de viveros registrados ante el servicio fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en su cultivo. Reporte plantaciones abandonadas y revise también los árboles en su jardín o traspatio. Si sospecha que sus árboles tienen HLV llame de inmediato a la oficina más cercana del Ministerio de Agricultura y Ganadería o del servicio fitosanitario del Estado. Esté atento a los síntomas de la enfermedad en sus árboles de cítricos. ¡Vamos todos juntos como un equipo contra el HLV! Continuamos El Agro y Más Agradecemos su compañía en este programa de agropecuario saludando nuevamente a quienes nos reportan su sintonía a través del programa de emisiones culturales del ICER a través del canal 53 de Cable Victoria y a quienes comparten y nos siguen semana a semana a través de las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y MISCLON nos puede encontrar súper sencillo como Max Central Sur y se mantiene completamente informado con nosotros. Continuamos desarrollando este importante tema sobre el reglamento técnico de miel de abeja y sus implicaciones comerciales. En este segundo segmento vamos a enfatizar en cómo poder comprobar esa conformidad o sea, ese cumplimiento de mi producción primaria de miel o de mi envasado de miel en el comercio como tal. Presto mucha atención a este importante tema gracias a doña Amanda Lazo del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. El Agro y Más Y esta evaluación de la conformidad ¿cómo la demuestro? Bueno, el envasador y el importador deben elaborar y mantener en sus archivos una declaración de conformidad de primera parte con vigencia de un año y su renovación debe cumplir con las condiciones establecidas en este mismo reglamento. Entonces, básicamente, si usted necesita saber cuáles son las condiciones, los parámetros que debo cumplir, entonces voy y reviso el reglamento, voy al laboratorio y el laboratorio me tiene que dar el certificado de que cumplo con todo esto. El declarante debe utilizar esa declaración de cumplimiento de primera parte de acuerdo con lo establecido en la norma ISO 1750 que está en el anexo A de este mismo reglamento y ¿qué dice ese anexo? Bueno, es un cuadrito, es un cuadrito pequeño que básicamente lo que dice es formulario de declaración de conformidad y que declaro el número de lote, la dirección, el objeto, quien emite el laboratorio, la dirección, etcétera. Entonces básicamente en el reglamento, en el anexo A está el cuadrito donde está lo que debe decir esa declaración de conformidad. Y la declaración debe estar amparada en los resultados de ensayo de un lote emitido por el laboratorio designado por el declarante. Entonces, importante aquí, el Ministerio de Economía no le dice al administrado qué laboratorio puede utilizar y por qué optamos por esta opción. Bueno, porque la mayor parte de ustedes, los que estuvieron en la reacción de este reglamento, siguen y confían 100% en los resultados del SINAP. Entonces, ustedes pueden decidir o llevarlo a algún otro laboratorio o a llevarlo al SINAP o llevarlo al CITA, al laboratorio que ustedes elijan y llevan un lote de producción y el laboratorio les analiza de acuerdo a lo que establece este reglamento y les da un certificado que el lote que se analizó cumple con estas características. Ese lote tiene una duración de un año, debe estar siempre disponible para las autoridades. ese informe el que les da el laboratorio debe incluir entre otras características algunas de las más importantes que les traje aquí. En el documento debe decir informe de ensayo, ese debe ser el título. Debe contar el nombre, la dirección del laboratorio y el lugar donde se realizan los ensayos. Debe tener una única numeración clara, es decir, que no puede tener varias, que hoy utilizo la 10 y que mañana utilizo la 150. Es única porque esa es la que está sustentando de que usted está declarando que su producto cumple. El nombre y la dirección del cliente físico o jurídico que solicita el ensayo y su dirección exacta. La identificación del método de ensayo utilizado. Todos estos parámetros recuerden que o esa información se las da el laboratorio y una descripción veraz de la sustancia, el material o el producto muestreador en donde se incluye el nombre del envasador la designación o clasificación según el reglamento técnico, el número de serie, el lote, la fecha de vencimiento y la fecha recomendada según uso y algunos otros aspectos. El debe incluir la siguiente información. Esta declaración de cumplimiento solamente es aplicable a las muestras u objetos ensayados y no debe ser trasladada a un lote o serie de productos reglamentados por lo que no debe confundirse con una declaración de conformidad emitida por un organismo de certificación de producto o un organismo de inspección. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo el lote X20, lo llevo al laboratorio, lo hago a analizar y el laboratorio cumple con todo lo que establece este reglamento. ese informe que me da el laboratorio es el que va a certificar que la miel que yo produzco no solamente la X20 sino la cantidad de lotes de miel que salen en el año cumplen con todos los parámetros que establece este reglamento y eso de alguna manera esa declaración de conformidad le brinda al administrado la oportunidad de ser transparente y la oportunidad de no inducir a engaño al consumidor es decir queda bajo la responsabilidad del administrado que si quiere al año hacer dos o tres o cuatro declaraciones de conformidad para garantizar que yo lleve al laboratorio la muestra de X20 pero voy en la X150 y que sigue siendo la misma miel ¿por qué? porque eso supongamos que ustedes son un envasador y que el productor es otro entonces puede ser solamente un ejemplo que el productor esté adulterando la leche y se perdón la miel y se la venda a ustedes como miel pura y ustedes como envasadores la están dando al consumidor como miel pura entonces tienen una declaración de conformidad para demostrarle al estado que ustedes están cumpliendo pero también me garantizo y me curo yo como administrado estoy demostrándole también a mis consumidores a mis clientes que la miel que les estoy vendiendo cumple 100% durante todo el año y no solamente es el otro pero a efecto de de una verificación simplemente le vamos a pedir la declaración que tenga vigencia de un año usted pudo haberla hecho hace un mes o la pudo haber hecho hace 11 meses y esa es la que le va a servir a usted ahora si cuando ustedes presentan la declaración se les hace el muestreo y resulta que la miel sale adulterada pues entonces ya ahí es donde viene la contraparte o ustedes no sabían que la miel estaba adulterada y viene de su proveedor o usted como envasador la está adulterando entonces ahí viene la responsabilidad que usted como envasador y como la persona que al final de la cadena está presentando el producto final al administrado hay un traslado obligatorio de esta declaración eso quiere decir que debe proporcionar y trasladar debe ser proporcionada y trasladada por el declarante al distribuidor comercializador para fines de verificación significa que si yo soy el productor de la miel yo tengo esa declaración de la conformidad y se la proporciono a quien va a envasarla o a quien va a distribuirla es una cadena es decir que desde la primera parte de la cadena yo le estoy garantizando a usted que mi miel cumple con todas las características del reglamento es decir que es una miel pura esta declaración de cumplimiento debe mantenerse vigente durante en todo momento para que cuando las autoridades nacionales competentes la soliciten durante el proceso de verificación en el mercado no sean sancionados por incumplimiento al reglamento entonces si ustedes no tienen esa declaración de cumplimiento en el momento en que las autoridades llegan a hacer la verificación pues entonces tendrán que pues obviamente asumir las sanciones que corresponden bien ¿es permitido copiar la declaración de cumplimiento en otros documentos? sí claro que sí yo puedo pasar esa información si la empresa tiene una declaración puede ser a un código QR en las instrucciones que vienen en el producto o en la página web del fabricante importador vendedor etcétera yo puedo hacerlo ¿por qué? porque no estoy alterando la información estoy brindando una información que es efectiva y es verídica y es importante tomar en consideración que el incumplimiento de cualquier normativa del producto invalidará la declaración de conformidad de comprobarse tal situación y aplicarán sanciones administrativas contenidas en la ley 7472 esto emitido trasladar la información a un código QR al catálogo a las facturas esa declaración de cumplimiento se la puede dejar pública por eso el reglamento ni siquiera establece si es digital o es física porque por ejemplo en un catálogo es como una foto de la declaración si está en la página web es digital entonces el reglamento no especifica lo importante es que sea la información verídica y que se tenga en el momento en que las autoridades o los inspectores lleguen a hacer la verificación y como les mencionaba en caso de no contar con esa declaración pues entonces ahí es donde se está corriendo el riesgo de aplicar sanciones administrativas ahora viene la otra parte del reglamento que es la parte de etiquetado general de alimentos creen basados si recuerdan hace un momento les dije que el reglamento para aplicar el reglamento debíamos de aplicar criterios microbiológicos debíamos de verificar los límites máximos de residuos de plaguicidas contaminantes lo que establece la regulación en el mismo sentido también tenemos que verificar que nuestra miel envasada porque estamos hablando de la miel que ya está en el envase debe cumplir con el reglamento 67010710 que es el etiquetado general de los alimentos pre envasados y esto es un reglamento centroamericano cuando hablamos de RTCA significa centroamericano este reglamento establece dos principios muy importantes y es que la información que se presente en la etiqueta de los productos no puede ser falsa equívoca o engañosa o susceptible de crear en el consumidor la impresión errónea respecto a la naturaleza en ningún aspecto es decir que se le haga creer que este producto es miel cuando no lo es y tiene un segundo principio que también es muy importante que es que no se pueden emplear palabras ilustraciones u otras representaciones gráficas que refieran o sugieran directamente a cualquier otro producto con el que se trate es decir no sé un ejemplo yo le pongo las abejas a un envase que tiene otro producto que entre sus ingredientes puede tener miel por supuesto pero no es miel pura entonces esos productos están protegidos es decir yo no puedo utilizar imágenes que visualmente induzcan al consumidor a pensar que el producto es un producto que no es el alimento o la definición debe cumplir con lo que es el nombre del alimento que es indicar la verdadera naturaleza ser específico y no genérico cuando hablamos específico es que yo digo que mi producto es miel de abeja y cuando es genérico yo puedo yo digo que mi producto es un alimento pero es un alimento de qué qué tipo de alimento eso es a eso se refiere cuando decimos que es genérico entonces siempre en el nombre del producto se debe reflejar la verdadera naturaleza ser específico que el consumidor vea el producto y que con una sola mirada sepa qué tipo de producto está frente en la góndola el agro y más ya regresamos la calibración de equipos y del personal de aplicación unida a una buena cobertura del follaje en épocas oportunas permite el control exitoso de plagas o enfermedades reduce las aplicaciones y la contaminación y aumenta la rentabilidad de su cafetal lave tres veces los envases vacíos de plaguicidas perfore el fondo guárdelos en bolsas transparentes y llévelos a los centros de acopio en su región información adicional con los técnicos de la regional del ICAFE cuando profesionales en medicina veterinaria vigilan el periodo de crianza y el proceso de elaboración de alimentos procuran bienestar para los animales salud para su familia y prácticas sostenibles para conservar los recursos y mantener el equilibrio con el medio ambiente animales, ambiente y personas estamos relacionados por eso nos cuidamos como una sola salud un mensaje del gobierno de la república INAE CENASA y el colegio de médicos veterinarios de Costa Rica señor productor cumplir con los límites máximos de residuos de plaguicidas es una buena práctica agrícola con el fin de proteger la salud de los consumidores el servicio fitosanitario del estado realiza muestreos y análisis de residuos de los plaguicidas de los vegetales que se producen en el país y de los que se importan las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos mensaje del servicio fitosanitario del estado ministerio de agricultura y ganadería nosotros somos una familia productora de fresa en Barablanca de Heredia los días que cosechamos entramos a las 3 de la mañana a trabajar el INDER nos dio el terreno donde estamos y nos dio créditos para salir adelante gracias a este apoyo hoy le damos trabajo a 7 personas estamos muy orgullosos de lo que hemos alcanzado de vivir honradamente y generar trabajo a más personas para mí esto es orgullo rural orgullosos de crecer junto a los territorios rurales Instituto de Desarrollo Rural INDER continuamos el agro y más gracias por estar con nosotros este es su programa agropecuario gracias por acompañarnos por estar en la comunidad de su hogar quizás si usted viene en carretera o si ha sacado un tiempo libre para capacitarse informarse con nosotros gracias por haber estado siempre fieles a la sintonía de este programa agropecuario en este tercer segmento de nuestro programa que lo hemos enfatizado al tema de la producción apícola este es un tema muy práctico así que preste mucha atención vamos a enfatizar ahora en este tercer y último segmento en todo lo que son ejemplos del correcto etiquetado ya sea si usted es productor de miel 100% natural o si es que hace mezclas o si es que hace jarabes o si es que hace cualquier otro tipo de producto a base de la miel así que preste mucha atención a estos ejemplos de etiquetado para que usted pues no incurra en errores a la hora de comercializar su producto en el mercado nacional entonces se trae un ejemplo de cómo etiquetar una miel pura y esto recordemos que va en concordancia y cumplimiento con lo que establece el reglamento centroamericano de etiquetado general de alimentos preembasados es decir que aquí se establece lo que la etiqueta debe decir debe tener un lote y el lote es el número de lote debe estar cerca del nombre del alimento debe tener nombre del alimento aquí el producto o el nombre es miel de abeja es decir que no está siendo genérico estamos siendo muy claros debe tener el contenido neto cuánto tiene este frasco de miel 100, 200, 300 lo que sea el contenido neto condiciones del producto por ejemplo yo puedo decir que mi producto es orgánico que mi producto es natural toda esta información ya la puedo decir poner en la etiqueta siempre y cuando lo que yo estoy diciendo es verificable y usted puede demostrar que su producto es orgánico que usted cumple con lo que establece la regulación de productos orgánicos si lo cumple póngalo si no lo cumple no incluyan aspectos que ustedes no pueden demostrar y que a ciencia cierta saben que no es valga la redundancia no es cierto es decir van a engañar al consumidor entonces en la etiqueta incluyan todos los aspectos que ustedes quieran resaltar de su producto las características buenas siempre y cuando usted lo pueda demostrar entonces volvemos a lo mismo su producto es orgánico véndala como orgánica pero tiene que demostrar en un momento determinado en una verificación de su producto usted tiene que demostrar que su producto es orgánico usted puede utilizar nombre de fantasía una marca porque todos los productos tienen una marca entonces ese nombre de fantasía siempre tiene que ir acompañado del nombre específico del producto entonces aquí vemos que la marca del producto es Maya y el nombre del producto es miel de abeja Maya está junto con miel de abeja dice 100% natural significa que el el producto debe cumplir con ese 100% natural usted puede utilizar ilustraciones representaciones gráficas todo lo que quiera que llame la atención en su producto puede utilizar el panal puede utilizar la abeja ¿por qué? porque su producto es miel es un producto que no está adulterado que no está mezclado con otros ingredientes en la parte posterior del frasco entonces viene la otra información que el reglamento exige que debe de declararse pero que digamos no es tan importante para mí como productor que se vea está la información ahí se la estoy brindando al consumidor pero lo más importante está al frente que es el producto natural que es orgánico que pesa tanto que se llama así la otra parte entonces usted puede poner instrucciones de conservación mantener el lugar fresco lejos de incidencia directa a la luz solar las recomendaciones que ustedes quieren dar al consumidor para que su miel se mantenga en buenas condiciones durante el periodo de vida útil aunque en este caso recuerden que la miel no es obligatoria la fecha de vencimiento entonces tiene que tener el país de origen el nombre y dirección del fabricante el envasador y como les decía las instrucciones de conservación no tiene registro sanitario porque es un producto que no está controlado por el ministerio de salud sino por el senasa entonces en este caso lo que tiene que tener es el certificado de ese huevo la verificación puse este otro ejemplo para que ustedes también lo tengan presente que lo hemos hecho ya que es verificar jarabes con miel de abeja es decir productos que tienen miel de abeja y otros ingredientes entonces para todos esos productos se les aplica el decreto 37.280 que es el de alimentos preenvasados el que les acabo de explicar lo que establece la ley 7472 promoción de competencia efectiva al consumidor el artículo 34 y la ley general de salud animal entonces en ese sentido nosotros hicimos bueno mis compañeros de verificación en el 2022 hicieron una de hecho creo que fue la última verificación de mercado que han hecho visitaron 32 comercios diferentes cantones de diferentes provincias en total visitaron 32 en total se verificaron 55 37 de miel de abeja pura 14 de miel de abeja con otros ingredientes y 14 jarabes con miel de abeja perdón 4 4 jarabes con miel de abeja de esta verificación que hicieron se verificó que el 62% de los productos es decir 23 unidades incumplen miren miren que el 62% está incumpliendo es decir que hay un grado de incumplimiento bastante alto y que solamente cumple el 38% cuáles fueron los motivos por los cuales se dio ese incumplimiento país de origen no estaba en la etiqueta instrucciones para la conservación número de lote contenido neto la leyenda de no suministrar a niños menores de un año el nombre del alimento y contenía neto en el mismo campo de edición y no tenía número de 62% entonces como ven ni siquiera era por aspectos de calidad en este caso de lo que estamos mencionando sino que son aspectos de incumplimiento de etiquetado entonces como les mencioné al principio también les tengo un ejemplo para el etiquetado de jarabe de miel recuerden que una cosa es miel pura y otra cosa es un jarabe con miel de abeja eso quiere decir que el producto no se puede etiquetar como miel de abeja tiene que tener los mismos requisitos de la miel de abeja pero cuál es la diferencia cómo voy a denominar mi producto y entonces ahí entran los dos principios de etiquetado el producto no puede inducir engaño al consumidor y no puede tener en la etiqueta ilustraciones que haga pensar al consumidor o que lo haga dudar de su decisión de compra porque yo lo estoy induciendo a algo que no es correcto entonces igual que el producto anterior tiene que tener la identificación del lote el nombre del alimento que debe ser específico y no genérico debe tener el contenido neto este producto si debe tener fecha de vencimiento porque recuerden que este producto no estaría cubierto por el reglamento de miel de abeja eso es un jarabe y por lo tanto no entra en el ámbito de aplicación del reglamento de miel de abeja y para efectos de comercializarlo lo que se tiene que cumplir es el reglamento de etiquetado general de alimentos preenvasados entonces si tendría que llevar el número de lote tendría que llevar la fecha de vencimiento también como todo producto puede tener un nombre de fantasía y ese nombre de fantasía tiene que ir inmediatamente acompañado por el nombre específico del producto aquí claramente y bien etiquetado dice jarabe con miel de abeja es decir yo no le estoy dando herramientas al consumidor para que se equivoquen su decisión de compra yo le estoy diciendo que es un jarabe con miel de abeja y si ustedes ven en la etiqueta toda la letra es del mismo tamaño es el mismo tipo de letra entonces no estoy resaltando una característica en el producto por ejemplo si yo pongo pequeño jarabe con y muy grande miel de abeja estoy incumpliendo porque estoy induciendo a error o engaño al consumidor aquí claramente vemos que el tamaño de la letra es la misma que mantiene una línea corre la misma tipo de letra el mismo color no resalta ninguna característica en el nombre y lo que tenemos ahí es un abejón y no es una abeja entonces el producto está bien etiquetado pues entonces va la misma bueno la misma parte parte de la misma información de lo de la etiqueta para la miel pura porque aquí tenemos que poner una lista de ingredientes vimos que en la etiqueta para la miel pura no hay lista de ingredientes porque el único ingrediente es la miel por lo tanto no se obliga a poner una lista de ingredientes pero cuando el producto tiene más de un ingrediente es obligatorio poner esa lista de ingredientes entonces también el país de origen el registro sanitario aquí si lleva registro sanitario porque es un producto que se controla lo controla el ministerio de salud tiene que estar registrado tiene que tener instrucciones de conservación y también tiene que tener la misma información de la miel nombre dirección del fabricante envasador exportador etcétera también en la misma línea de la miel tenemos aquí la verificación de productos de miel de abeja con otros ingredientes y vimos que en los aspectos de etiquetado también incumplieron el 71% de las muestras es decir 10 productos cumplen y el 29% de las muestras es decir 4 productos incumplen y cuáles son los motivos del incumplimiento tampoco tiene número de lote no tiene contenido neto no tienen instrucciones para la conservación y no tienen el nombre del alimento y el contenido neto en el mismo campo de edición en un principio cuando vimos el etiquetado de la miel les mencioné que el contenido neto tenía que estar muy cerca del nombre del alimento entonces en este caso el producto está incumpliendo entonces de esos productos jarabes con miel de abeja vemos que cuatro productos incumplieron ese 100% muestreado y que 0% cumplen algunos de los principales incumplimientos otra vez en etiquetado general principios generales de la etiqueta es decir con el nombre del alimento contenido neto la dirección el país de origen pero recuerden que dice país de origen eso significa que el reglamento está pidiendo que usted declare el país donde viene la miel si está haciendo mezclas el reglamento no dice si hay que si hay que declarar por separado las mezclas si es 50% El Salvador y 50% nacional eso no lo dice el reglamento solo dice que hay que declarar el país de origen mis compañeros como les mencioné hace un rato realizaron un análisis de calidad y pureza de la miel de abeja y como lo vimos hace un momento pues los métodos de análisis que se realizan para verificar o identificar la calidad y pureza de la presencia de sacarosa la diastasa el HMF ácido ácido libre humedad se detecta también HFS y la presencia de azúcar es simple entonces en ese sentido nosotros como Ministerio de Economía no hemos podido detectar o hacer análisis de HFS justamente porque pues por la problemática primero económica que tenemos y segunda porque pues por el tema de los de los las muestras o los análisis acreditados entonces tenemos unas acciones de seguimiento en ese caso Senasa realiza de forma toma muestras de miel pura en puntos alejados del gran área metropolitana una vez que se cuente con el laboratorio acreditado por ECA se realizará el muestreo estadístico como les comenté el CITAS está en el proceso de acreditación y por eso aún no lo hemos hecho porque no tenemos ese proceso de acreditación el SINAT realiza pruebas de calidad de HFS a mieles de abejas puras recolectadas y se comunicará al fabricante envasador distribuidor sobre las correcciones que deberían realizarse respecto a los resultados de los análisis de calidad ese es el plan de seguimiento que tenemos en este momento como les mencionaba el último muestreo que se hizo fue en el 2022 y como ustedes vieron se encontraron incumplimientos muy enfocados en el área de etiquetado y no en calidad justamente porque por lo que les les acabo de mencionar el tema de acreditación entonces eso es un proceso que los compañeros de verificación no sé en el plan de trabajo para cuando tienen el proceso de verificación si está para el próximo año porque ya el reglamento como ustedes saben está vigente pero obviamente es un proceso que en algún momento se empezará con el muestreo en el mercado don Alfredo levantó la mano sí muchas gracias doña Amanda casualmente era sobre esto último que nos puso en una reunión que tuvimos con el ministro y con creo que su superiora pero es que ahorita no recuerdo el nombre de ella doña Luisa correcto la directora sí nos mencionó que por parte del ministerio de economía se estaba buscando la forma de que el mismo tuviera la potestad de recoger muestras más allá de la gama no sé y ahora veo que ustedes nos ponen allí que prácticamente estarían coparticipando o pidiendo la participación de Senasa como usualmente lo ha hecho entonces quisiera que eso nos quedara claro a nosotros como como productores y transformadores de producción primaria para saber este vamos a ver yo que soy de la de la periferia eventualmente recibo una notificación de una miel mía que está en y voy a poner un ejemplo en la zona de San Carlos y recibo un comunicado por parte del MEIC hasta lo que estoy viendo allí no debería ser quien me envíe a mi el comunicado debiera ser Senasa o sea lo que quiero es vamos en otras palabras es muy común que ahora se nos trate de enviar mensaje entre comillas de oficiales de algún ministerio y resulta que es alguien tratando de embaucarnos o generar una una polémica en donde nos perjudica a nosotros y alguien reciba un beneficio económico porque nos cobre algo que no era legal por ejemplo a ver nosotros existe un decreto de se llama verificación coordinada ese decreto permite a las entidades públicas que nos colaboraremos en el proceso de verificación eso significa que si el ministerio de salud está en X zona puede tomar una muestra y traerla a nosotros para nosotros aplicar o llevarla al laboratorio y hacerle el muestreo que nos corresponde de acuerdo a la competencia legal que nos corresponde de acuerdo a lo que establece el reglamento o lo puede hacer senasa o lo podemos hacer nosotros eso se este decreto de verificación coordinada es un decreto que ya tiene unos años justamente por la escasez de recursos que tenemos para viáticos de transporte etcétera entonces por eso salió de hecho creo que es un decreto de la administración pasada principios de la administración pasada para evitar el exceso de gastos en viáticos es decir que vaya ministerio de salud en asa y make a una zona cuando un solo ministerio puede recoger la muestra pero quien va a hacer el muestreo pues obviamente llegará al lugar debidamente identificado con las credenciales del ministerio a que corresponde no va a ser cualquier persona siempre son funcionarios que están debidamente identificados en el caso nuestro los ministerios de los los colegas que van a hacer verificación en mercado ellos andan con sus con su camiseta andan con su identificación entonces no cualquier persona va a ser responsable de esa muestra cualquiera venir y decir yo soy de salud o soy de cenaza de make y vengo a tomar una muestra tiene que identificarse pero si tenemos un decreto que nos permite justamente para como colaboración interna de hacer un muestreo y traer esos productos al ministerio que corresponde para que ellos a su vez lo lleven a las respectivas muestras de acuerdo a la competencia que les corresponde en el reglamento hemos llegado al final de este supermercado pecuario de verdad que agradeciendo profundamente su sintonía y sobre todo el desarrollo de este importante tema para usted señor apicultor y por supuesto también para usted señor consumidor es importante que usted tenga muy claro que tiene que venir en la etiqueta y que al usted agarrar un envase de miel pues sepa distinguir pues cada uno de los conceptos que vienen en esa etiqueta y cómo realmente determinar si está consumiendo miel 100% pura o si está consumiendo pues alguna mezcla o algún jarabe de este producto tan importante para el consumo nacional nos hemos enfatizado en este este día no sólo en temas de productividad sino también un tema muy importante como lo es la comercialización de la miel en nuestro país agradecemos profundamente a don Alfredo Herrera de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura y por supuesto también al Ministerio de Economía Industria y Comercio por este importante tema y desarrollo para todos ustedes señores productores y consumidores de nuestro país hemos llegado hacia el final de este Supremo de Arropecuario esperando que nos podamos escuchar y ver la próxima semana hasta pronto las buenas prácticas agrícolas contribuyen a que el productor obtenga mejores rendimientos y sea más competitivo en un mundo que exige productos inocuos libres de plagas y de buena calidad por eso es importante que el productor lleve un registro con todas las actividades que se realizan en la finca las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos y y y y y y Gracias.